Se dio la alerta y rápidamente fue atendida. En la urbanización San Isidro se atentó contra el medio ambiente de la ciudad con la quema de basura que se arroja indiscriminadamente en dicha zona. El impacto pudo ser mayor debido a que cerca del fuego se encuentran empresas y condominios. Muchas personas de manera indiscriminada también queman esta basura, ¿no? Como usted puede ver, observan, dejan los montes o queman también, ¿no? Ustedes han podido identificarlos, han visto quiénes son, vienen en camionetas, en motocicletas. En camionetas, motocicletas, en triciclos, de todo, de todo avientan acá, de todo. Eso a ustedes los daña, ¿no? Ustedes trabajan acá y... Contaminan el medio ambiente, ¿no? Estos son gases tóxicos. Según algunos trabajadores que elaboran en dicha urbanización, por esa zona que conlinda con el Ovalo Mochica, muchas personas sin camionetas y triciclos dejan basura. Por ello, piden mayor presencia de agentes de seguridad ciudadana para evitar que los desperdicios sean arrojados. Vigilar, rondar, pasar una camioneta de seguridad ciudadana, ¿no? Para ustedes también por seguridad ciudadana. Claro, obviamente, ¿no? Claro, porque la empresa se encarga de limpiar todo este pasadizo, pero al siguiente día encontramos desmontes, como usted ha visto, vienen, queman. Y a final de cuentas, también nosotros nos perjudica porque hay un riesgo para acá, para la empresa. Claro. La emergencia fue atendida y solucionada. El impacto generado en el medio ambiente es grande y se requiere una sanción ejemplar para los criminales de la naturaleza.